Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestros dibujos de palabras que empiezan por la A Hoy vamos a hacer un asno, empezamos con una línea curva más o menos hasta acá Por aquí tenemos el ojito, hasta aquí, y vamos a hacer el punto de la papila Entonces sale por aquí la parte como de la nariz o del hocico, baja de esta forma Hacemos una curva, un punto, por aquí, la boquita baja y sube Y vamos a hacer unos dientecitos por acá, de esta forma Cuatro dientes está bien, y por aquí sale la parte de abajo de la boquita Llega más o menos hasta acá, entonces unimos así, en una curva Luego bajamos un poquito por aquí, y luego baja hasta aquí más o menos Entonces vamos a hacer la parte de arriba de la cabeza, por aquí tiene como unos pelitos Entonces se los vamos haciendo, otro por acá de esta forma, otro más, y otro que llega hasta acá Entonces desde aquí sale la orejita y llega más o menos hasta acá, y la otra llega más o menos hasta acá Entonces esta baja por acá, y esta otra viene por aquí y se abre y llega hasta acá Hacemos una línea y otra más acá, y luego esta desde acá hasta donde dejamos el mechoncito Luego la orejita baja un poco, se abre y llega hasta acá Entonces hacemos otra línea y otra más por acá Ahora continuamos con la cabeza, que baja y llega más o menos como hasta aquí un poquito Un poquito más arriba, en diagonal así Entonces aquí hacemos un círculo Unimos, ya tenemos la cabeza del asno Bajamos un poco el cuello Y aquí vamos a hacer como un cuello que le ponen a ellos Para amarrarlos y que salen cosas entonces de esta forma Y aquí vamos a hacer un ganchito que es de donde se amarran las cosas Ahora vamos a hacer las patas Hacemos una curva así Luego por aquí baja una pierna hasta acá más o menos Por este lado, más o menos así de ancha Baja un poco, igual Hacemos unos circulitos aquí como para las rodillas Bajan un poco hasta acá y por acá también Y vamos a hacer como unos pelitos así Vamos a hacer los cascos Viene por acá, baja un poco Y sube, ya tenemos la primera pata La otra se ve por acá, bordeando la otra De esta forma Y vemos el casquito así Ya tenemos las dos primeras patas Luego un poquito más abajo Y llega como hasta acá Vamos a hacer la parte como del pecho Entonces hacemos un círculo hacia abajo De esta forma Ahora vamos a hacer la pata trasera Entonces sale desde aquí Más o menos así La parte de la rodilla Baja Se abre un poquito más Y por aquí vamos a hacer la continuación de la pata trasera Entonces baja un poquito Se abre un poco Vuelve a bajar Así Y volvemos a hacer los pelitos De esta forma Hacemos también el casco De esta forma Así Bajamos Y aquí vamos a hacer la otra patica También atrás También atrás De esta forma Aquí Y también el casco Así Entonces Por aquí Vamos a bajar Como la espalda Miren hasta acá Sube Tiene más o menos esta forma Baja Redonda Hasta llegar a La línea que dejamos De esta forma Entonces ya tenemos el cuerpo Nos falta hacer la colita Entonces desde acá Bajo un lechón hasta acá Aquí se abre un poco Y baja también Y por aquí Vamos a hacer Otro mechoncito Que baja un poco más Por acá Sube Y hacemos otra linecita Por aquí ¿Qué nos falta? Vamos a usar un marcar un poco más delgado Para marcar Aquí como una división que tiene en la carita Entonces vamos a hacerla así Y luego se vuelve a abrir Así lo vamos haciendo como dispareja Y por aquí En el pecho Lo hacemos también De esta forma De esta forma Muy rápido Muy sencillo Terminamos otro dibujo De una palabra Que empieza por la A Así En este caso es un asno De esta forma De esta forma De esta forma Y por aquí De esta forma